Todos dicen que es mentira que te quiero porque nunca me habían visto enamorado yo te juro que yo mismo no comprendo el por qué tu mirar me ha fascinado cuando estoy cerca de ti yo estoy contento no quisiera que de nadie te acordaras tengo celos en el pensamiento que puedan recordarte a otra persona amada júrame que aunque pase mucho tiempo no olvidar aquel momento en que yo te conocí júrame que no hay nada más profundo y más grande en este mundo que el cariño que te di bésame con un beso enamorado como nadie me ha besado desde el día en que nací quiéreme, quiéreme hasta la locura y así sabrás la amargura que estoy sufriendo por ti y así sabrás la amargura y así sabrás la amargura que estoy sufriendo por ti Bésame con un beso enamorado Como nadie me ha besado desde el día en que nací Quiéreme, quiéreme hasta la locura Y así sabrás la amargura que estoy sufriendo Por ti